Como ustedes saben, yo me crío en Paraguay. O sea que conozco prácticamente la historia de futbolística de Paraguay hace muchos años. Y evidentemente que nosotros en Guatemala hemos entrado en una etapa de aprendizaje importante, o sea, a nivel internacional. Y para nosotros los partidos con Paraguay son de enseñanza. O sea, nosotros respetamos totalmente lo que es la historia futbolística de Paraguay. Lo que representa Paraguay en el mundo ha estado en muchos mundiales. Nosotros estamos intentando. Y evidentemente que sí, para nosotros sabemos que el poderío de Paraguay es, diríamos, superior en experiencia y en calidad jugadora a lo que tenemos nosotros. Pero nosotros también, lógicamente, que hemos tenido un proceso de aprendizaje importante. Y creemos que podemos, podemos hacerle frente, como no, a Paraguay en este momento. No intento hacer diálogo, pero al Paraguay que enfrentó en las dos veces anteriores, me imagino que no es tan poderoso como el que va a enfrentar mañana. Porque trae todo el señor Peluso. Bueno, yo creo que jugar Paraguay es bueno estando afuera y estando adentro. Usted trae todas, su artillería, señor Peluso. Buenas tardes. En primer lugar decirles que es un gusto para mí estar compartiendo con todos ustedes. Y un honor estar al lado de Eber Almeida, a quien lo conozco desde la época de jugador. Y los uruguayos que estamos trabajando en Paraguay, tanto a nivel de clubes, como hoy me toca a mí estar al frente de la selección nacional, se lo debemos a figuras legendarias como él, como Luis Cubilla, como otros tantos uruguayos que han hecho cosas muy importantes, grandes, diría yo, en el fútbol paraguayo. Esto no es una casualidad, que hoy hay varios entrenadores uruguayos en uno de los equipos más importantes de Paraguay y uno en la selección nacional. Esto no es una casualidad. Esto es una huella que dejaron grandes del fútbol. Y él es uno de ellos, a quien yo lo admiré, primero como jugador, desde la época que era arquero de Cerro. De Montevideo. Cerro de Montevideo. De Montevideo. Luego su pasaje brillante por el límite. Entonces, digo todo esto porque no es diplomacia, sino que es muy sincero en mi parte. Es lo que siento y para mí es un orgullo, un honor compartir hoy esta mesa y mañana enfrentarnos en un partido de la importancia que tiene cuando se enfrentan dos elecciones nacionales. Buenas tardes, Ejero del Baird. Saludos a... Bueno, para el profe Almeida, por supuesto, estar con el señor Ejero del Baird ya es una cuestión de sangre, ¿no? Es un partido entre dos elecciones nacionales de cada país, pero que el pueblo significa encontrarse dos hermanos. Señor Almeida, les ha afectado muchísimo el trabajo que ustedes deben continuar haciendo para llegar a los ancianos mundiales. Todo lo que ha sucedido en torno a esto, en la mayoría de los partidos, por favor. Yo pongo eso con otro pelujo. Ahora que viene ya el siguiente partido contra Argentina, Paraguay, a ver que... Digo, Uruguay a ver que no puede plantear lo que se viene. Digo, Argentina, Paraguay, ¿qué es lo que se puede plantear para ese partido? Bueno, mire, para nosotros ha sido un golpe muy duro. Un golpe muy duro porque la intención nuestra siempre ha sido elevar en todos los aspectos al fútbol de Guatemala. Primero tuvimos el inconveniente del dopaje, donde tres jugadores de la selección desgraciadamente salieron con ese problema. Que creo que es un problema nacional, no solamente de los chicos que salieron, sino que creo que si nos hacen a todos, en un cierto momento creo que tenemos ese tema. Y después de esto que está sucediendo ahora, que fue lamentable porque también me quedé sin otros tres jugadores, que prácticamente eran capitán, subcapitán de la selección y una persona que ustedes conocen, que es el Pando Ramírez, que ha sido el máximo goleador de toda la época. Pero hay que seguir, hay que seguir. Hemos tratado de sacar jugadores, darle la experiencia necesaria. Nosotros cuando iniciamos con la selección de Guatemala, también se jugaron acá dos partidos. Me recuerdo contra el Salvador de Nicaragua, que vino mi hijo al cargo de esa selección. Y nosotros fuimos a Japón. ¿Algo, no? Iván. Ah, Iván. Sí. Nosotros fuimos a Japón. De ahí nosotros llevamos 19 jugadores en cada grupo, que eran evidentemente 38 jugadores. De esos 38 jugadores que iniciamos nosotros hay solamente cuatro. O sea que inventamos un recambio importante y creo que lo hemos logrado. Dejamos algunos jugadores de experiencia, como ustedes conocen, como Chalo, como Pesarossi, como Mario, el pescado. Bueno, el pescado todavía está en actividad permanente e internacional, ¿no? Pero son jugadores que nos han ayudado a nosotros a organizarnos, ¿no? No solamente dentro, sino fuera de la cancha, que es donde nosotros necesitamos gente de la categoría de ellos. En los entrenamientos, en el vestuario, en las concentraciones. Que son un poco el espíritu de un fútbol que ha sido bueno en la historia de Guatemala con ellos, ¿no? Nos dan experiencia y nos dan sinceridad sobre todas las cosas que es lo que nos ha estado faltando últimamente. Gracias. Su pregunta, Eva, direccionada a los próximos partidos de la eliminatoria, ¿verdad? Así es. Las próximas fechas, diría yo, porque son dos partidos en cada uno de los tramos. Nos corresponde jugar frente a Argentina en Argentina el 7 de septiembre y el día 11 de septiembre contra Venezuela en Asunción. Son todos partidos importantes y son todos partidos difíciles. En la eliminatoria sudamericana hoy ya no hay más partidos fáciles, ni excesibles. A lo mejor hace algunas eliminatorias atrás había algunos equipos que estaban muy por debajo del nivel del resto. Pero hoy en día ustedes ven que Venezuela está haciendo muy buenas campañas, está bien posicionado en la tabla, le da pelea a todo el mundo y hizo una muy buena Copa América, por ejemplo, que era uno de los países que estaba por debajo del nivel. Y hoy encontramos que Paraguay está prácticamente en el formato, lo que ha sido una selección de punta en las últimas 3, 4 eliminatorias y buenas actuaciones en los mundiales, no comenzó bien la eliminatoria. Por consecuencia, de hecho, por eso estamos nosotros aquí, también ha habido un cambio de entrenador en el medio de la eliminatoria. Así que lo que trataremos es de revalorizar un grupo de futbolistas que yo creo que tiene mucha calidad y que todavía está vigente. Que la calidad la tiene no hay ninguna duda porque lo demostraron en la eliminatoria anterior, lo demostraron en el mundial y lo demostraron en la final de la Copa América. Pero creo que tienen actualidad y están en condiciones de seguir rindiendo. ¿Ya me están insultando ya? ¿Sí? ¿No? A vos no te asusta nada. No, vos lo conocés mejor que yo. Almeida. Este, este chiste me hizo reflexionar. A para vos le tiene que preguntar a Almeida si lo conoce mejor que tú. Y lo dirigió a muchos de ellos, se iniciaron con él. Hay algunos chicos que juegan a la bola. ¿Justo Villar? Sí. ¿Se inició contigo? Gracias, Lechipo. Y Santa Cruz también. ¿Vos que es Santa Cruz? Por nombre algo. Pero, este, no, pero digo, es lo que nosotros creemos. Que tiene que enderezar el rumbo. Y que tiene todo para volver a ser una selección importante. Pero los partidos hay que jugarlo. Son todos difíciles, imagínense. Debutamos contra Argentina en Argentina, nada menos. Así que es una parada bastante complicada. Bueno, gracias. Profe, le saluda Gerardo. Lo vimos su propuesta futbolística de Juanaú de Chile. Juego con Olympia. Le toca sumarse a un proceso que ya están dando. ¿Le va a tocar a este equipo adaptarse a lo que tiene futbolísticamente hablando con los jugadores? ¿O ellos van a tener que adaptarse a su filosofía de Juego? Yo creo que lo que hay que buscar en este momento son soluciones rápidas, prácticas y frictivas. Aquí no hay el tiempo suficiente como para decir, vengo a plantear determinadas ideas y vamos a trabajar hasta llegar a ellas. No hay tiempo. Nuestro primer encuentro. Cuando digo encuentro, no me refiero solamente al partido. Mi encuentro con los futbolistas ha sido este, aquí en Estados Unidos. Nosotros llegamos el domingo de noche y el primer día de trabajo fue ayer lunes, donde trabajamos con 12 futbolistas. Recién hoy vamos a tener a todos los futbolistas. Y ustedes entenderán que el trabajo que se puede hacer es mínimo, porque son jugadores que jugaron la mayoría de ellos el fin de semana, hicieron un largo viaje. Y además mañana hay que jugar. O sea que es mínimo. Entonces, cuando hay tan poco tiempo yo creo que hay que priorizar las cosas, tratar de encontrar cuáles son los puntos más importantes y lógicamente que me tengo que basar en experiencias anteriores. En el conocimiento que tienen entre ellos, ya hay una base, porque este equipo tiene una cantidad importante de futbolistas que vienen jugando de la eliminatoria anterior y algunos chicos que se han ido insertando ahora. Entonces, trataremos de lo que hay, de lo que ya está y existe, de fortalecerlo. Y tratar de implementar algunas cosas pocas, pero las más efectivas. Yo creo que eso es lo que hay que hacer en una política de shock, digamos, en medio de una eliminatoria, con poco tiempo y con resultados que se necesitan con urgencia. Profesores, Efraín Merino de Actualidad Deportiva, bienvenidos. Muy poco se ve esa camaradería, la verdad que se ha vuelto interesante y obviar la conferencia de prensa. Profesor Almeida, podemos ver aquí en las estadísticas que Paraguay ha tenido la paternidad sobre Guatemala. Se puede cambiar eso mañana. Y este profesor Peluso, ¿qué espera la afición paraguaya? Que por cierto, sabemos que vienen muchos de todos los Estados Unidos y sobre todo de Nueva York. ¿Cuál es el mensaje que ustedes quieren mandar? Muchas gracias. Bueno, sí. Justamente nosotros también estábamos mirando la historia de partidos de Guatemala y Paraguay. Creo que hay un empate y los demás son todos derrotas. Pero nunca ha habido una derrota por más de un gol. De repente, el día de mañana Paraguay hace su demostración de poderío y lo logra. Pero el fútbol tiene esas cosas. De repente nosotros nos encontramos también con lo que hemos tratado de trabajar todo este tiempo. Y podemos sacar una diferencia también. No ha habido una diferencia futbolística fuerte, vamos a decir, en los resultados de los partidos. Sí reconocemos el poderío, vuelvo a decir lo mismo de lo que representa Paraguay en el mundo. Pero han sido partidos duros, partidos peleados. Recuerdo cuando yo estaba dirigiendo la selección de Paraguay, me tocó jugar un cuadrangular en Guatemala también. Y apenas ganamos. O sea, un 3 a 2. Y vamos perdiendo 2 a 0. Los demás partidos también han sido así, diferencias por un gol. Estos dos últimos que jugamos fue 2 a 1 y 1 a 0. O sea que no hay esa diferencia que se habla, ¿no es cierto? Por lo menos numéritamente. De repente es ila de fútbolística. Gracias. Respondiendo a su pregunta, ¿qué le diría al aficionado paraguayo? Sinceramente yo creo que no hay que decirle nada. Nosotros lo que tenemos que hacer es darle cosas al hincha. El hincha es mucho más de una selección. Es un aficionado que quiere a su país. Entonces se terminaron las palabras. Lo que está esperando son alegrías. Y las alegrías se dan a través de la entrega. Ni siquiera hablo de resultados. Porque cuando un equipo se entrega deja todo en la cancha. Yo creo que el hincha de la selección lo entiende y ya empieza a quedarse con forma. Y si le dan triunfo mucho más. Así que lo que tenemos que hacer nosotros es hablar poco. Trabajar mucho y un compromiso absoluto. Eso es lo que yo entiendo. Al hincha que darle satisfacciones nada más. ¿Qué le vamos a decir? Que venga. Si van a venir. Yo me imagino cuántos aficionados de Paraguay y de Guatemala viajarán miles de kilómetros para venir a ver a su selección nacional. Entonces, ¿qué le vamos a pedir a eso? Si el esfuerzo que están haciendo es impresionante. Porque todos por ver la camiseta de su selección es capaz de cualquier cosa. Entonces, ¿qué es lo que hay que darle? Hay que darle todo lo que uno tiene. Y si es un triunfo, mucho mejor. Queremos decirle que agradecemos a los técnicos porque inmediatamente se van a la práctica. Dos preguntas más, por favor. Bueno, sí, muy buenas tardes. Bienvenidos a Daria, a los dos profesores. Y por supuesto, pues, les deseo lo mejor para el día de mañana. Radio América y la Mesa Redunda, y yo específicamente soy guatemalteco, y me gustaría hacerle una pregunta al señor Armenda. El caso de Charo Romero, ya es un veterano de mil batallas, y la nueva incorporación es Carlos Ciani. Ese muchacho ahora está en la universidad, viene de comunicaciones, pero nunca ha tenido esa oportunidad.